Hola, hola mi gente, bienvenidos a este vídeo. Debemos enseñar una aplicación llamada Vero, que aquí la tenemos, dado que el mal funcionamiento de Facebook ha hecho que prescindamos de la aplicación. Aquí tengo mi navegador Google Chrome y tenía de nombre de perfil Carlos Solar Spirit y solamente por no poner mi nombre de usuario con mi nombre real, porque no quiero darlo, me han inhabilitado la cuenta, como aquí pone. Mi conclusión, Facebook en su momento estuvo bien, pero ahora solamente es comercial, ya no sirve para nada, así que he decidido decirle adiós a Facebook. Me podían la parte para ponerle correctamente el nombre y luego directamente la borré y les traigo una alternativa que es mucho mejor a Facebook, así que díganle adiós a la EFE porque se está portando muy mal con sus usuarios. Y bueno, aquí estamos en el ordenador, como estáis viendo, esta es la página para que entren, vero.co, no sé si en un futuro le pondrán el com, pero bueno, de momento es así. Y para los primeros que se pongan, para los que se descarguen esta aplicación o se registren desde la página web, antes del millón van a tenerlo gratis para siempre. Es una red social que está muy chula. Yo me voy otra vez a mi teléfono y bueno, ya aquí en mi teléfono les mando un saludo. Y bueno, voy a irme a la aplicación de Vero, que aquí la tengo. Y bueno, me pueden encontrar como la Hermandad del Chacal o Hermandad del Chacal solamente. Y ahí es donde iré poniendo toda la información de mis vídeos de YouTube, con los enlaces al canal para que puedan verme desde el teléfono, desde la aplicación de YouTube y desde esta aplicación, en la que es mucho más completa, se pueden publicar tanto vídeos como fotos y ordenar las secciones de contenido con amigos, familia, etcétera, etcétera. Y parece que es muy prometedora esta aplicación. Es decirle un adiós al Facebook de toda la vida. Tiene muchas más posibilidades que el Instagram. Y pues yo pienso que es una aplicación que le pueden dar una oportunidad. Y desde aquí le digo a Facebook que lo han hecho muy mal, que han perdido la filosofía que tenían al principio cuando me registré, que estoy bastante descontento y que lo que sobran son redes sociales. Aparte que no quiero vender mis datos a nadie. Nada, espero que el vídeo les haya gustado, que le den like y se suscriban al canal. ¡Gracias! ¡Gracias!